Yo los nombro a los tres y ustedes se organizan. Ministro de la Producción de Santa Fe, Alicia Siciliani, Miguel Álvarez, ex Presidente de la Cámara Santa Fecina de la Industria Naval, y Diego Nieves, Gerente General de PTP Group. Bienvenidos, Alicia y a los caballeros. Bueno, buenas tardes, primero que nada, voy a tratar de ser breve, dado que estamos un poco con los tiempos ajustados, agradezco a la Ministra Alicia Siciliani y a Miguel Álvarez, que nos está acompañando hoy para la presentación de la Zona Franca Santa Fecina. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de no redundar en algunos temas, dado la calidad del auditorio y algunos temas que se han tratado. Primero que nada, voy a ser breve. La Zona Franca Santa Fecina, principalmente Sofravilla S.A., está integrada por PTP Group, empresa de la cual soy y gerente general, nuestra empresa tiene cuatro unidades de negocio principales, proyectos portuarios, operaciones portuarias, gestión de depósitos y zona franca. ¿Cierto? En este principal, la zona franca, que está ubicada en Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, está en el kilómetro 360 de la hidrovía Paraguay-Paraná, tiene 57 hectáreas y tenemos un plazo de concesión por 30 años. ¿Sí? Esta zona franca tiene 670 metros de frente de costa al río, por lo cual tenemos proyectado la construcción de un puerto multipropósito para tener diversas cargas. Principalmente nuestra empresa está abocada a lo que son las cargas de transbordos en la hidrovía, ¿no es cierto? Cargas que provienen de la zona centro de Sudamérica, cargas que son principalmente cargas agropecuarias, que necesitan puertos de transbordo y zonas estratégicas logísticas con facilidades aduaneras para poder realizar los transbordos con una mayor agilidad que lo que se hace en la actualidad, ¿no es cierto? Un ejemplo claro de esto es la zona franca de Nueva Palmira, en Uruguay, ¿no es cierto? Que sería una de las competencias que tendríamos nosotros, creemos que estamos en una mejor posición logística en la provincia de Santa Fe, en Villa Constitución, que esto nos da un valor agregado, ¿no es cierto? Más que nada al transporte fluvial, que se reduciría la cantidad de tiempo de navegación del transporte fluvial, esto implica que al reducir los tiempos de navegación fluvial se reducen los costos, se reducen los tiempos y tenemos más agilidad de prestación de servicio en lo que es la zona franca santafesina y principalmente en la provincia de Santa Fe. Bueno, nuestra empresa es operadora portuaria, como ya dije, en 3 países, en Argentina, en Paraguay y en Uruguay, en Argentina en Puerto General San Martín y en Puerto San Nicolás, ¿no es cierto? En Paraguay estamos operando la terminal de Villeta, que es al sur de Asunción, unos 35 kilómetros al sur de Asunción en el río Paraguay. En Uruguay estamos posicionados en el puerto de Nueva Palmira, ¿no es cierto? Operamos en las 2 terminales que hay ahí, una terminal privada y una terminal pública. También tenemos la gestión, comunidad de negocio, tenemos también la gestión de depósitos en Ramallo, propiedad de la empresa, en Villa Constitución, en la zona franca, en Puerto General San Martín, en la terminal de Profertile, hacemos la gestión interna del depósito de fertilizantes, que es la terminal de fertilizantes más grande de Sudamérica. ¿No es cierto? Nosotros realizamos en esa terminal todo lo que es el fraccionamiento de fertilizantes, más de 400.000 toneladas anuales. En Uruguay y Nueva Palmira, también el negocio similar, tenemos una terminal propia donde operamos con cargas generales, por así decirlo, hacemos el fraccionamiento, descarga de barco, carga de barcaza, transbordo de buques a barcaza, operaciones ship to ship. Y en Paraguay tenemos dos lugares, Villeta y Cacupemí, que es al norte de Asunción. También tenemos, como otra unidad de negocio, la empresa tiene proyectos de construcción portuaria, ¿no es cierto?, en Argentina, en la localidad de Lima, en el kilómetro 132, en Ramallo, en la localidad de Ramallo, en el kilómetro 332, y en Villa Constitución, en el kilómetro 360, que es lo que es la zona franca, en Paraguay, en Villeta, en la zona de Angolostura. Bueno, por la calidad del auditorio, no voy a ir muy en profundidad en lo que significa la zona franca, sí voy a dar referencias de lo que es la localización geográfica de la zona franca, santafecina. Está en la zona núcleo del aparato productivo de la zona de Santa Fe, más que nada en lo que implica todo lo que es la zona agropecuaria, también está muy cerca de los principales nodos productivos, tanto de Santa Fe como de Buenos Aires. Tiene acceso a rutas y a autopistas, que son los nodos centrales de circulación de todas las mercaderías, tanto agropecuarias como industriales, para lo que es el centro del país. También estamos muy cerca del puerto de Rosario, y a 17 kilómetros, 18 kilómetros del puerto de San Nicolás. Tiene acceso principales a los principales nodos ferroviarios del país. La zona franca tiene vinculación directa con los principales nodos ferroviarios, lo que implica que tendremos una disponibilidad muy buena para el acceso a la logística multimodal. Y como se ve en esta imagen, la zona franca, como les decía recién, tiene 670 metros de frente al río, está sobre el canal troncal de navegación. Eso implica que estamos en una posición estratégica inmejorable para lo que es la hidrovía y para la prestación de servicios logísticos. A partir de que ya tenemos los estudios de pre-factibilidad portuaria, hay una gran parte de esos 650 metros de frente al río con la que se puede construir un puerto multipropósito. La otra parte, estamos ahí en un convenio con la CACIM para recuperar parte de la industria naval nacional. Y bueno, al tener acceso a la principal vía de navegación, eso nos posiciona prácticamente con una estrategia clara y marcada de lo que es el transbordo de la hidrovía, de las principales cargas de lo que son la región centro-norte de Sudamérica. Bueno, para no profundizar tanto en cómo se maneja la hidrovía, claro que el auditorio estuvo profundizando demasiado en estos temas hoy, sí voy a mencionar que como se ve en el mapa, nosotros estamos 10 puntos en la zona de transbordo entre lo que es el ingreso de buques oceánicos y la ruta de navegación de Barcaza. Estamos justo en el centro, apenas unos kilómetros abajo de Rosario para lo que es la interfase de transbordo, con la facilidad, ¿no es cierto?, de que tenemos todo el cordón industrial cercano a la zona franca. Esto facilita no solamente para la zona franca, sino para todas las industrias que están en la zona, que la zona franca potenciaría como herramienta lo que es el comercio internacional de la zona sur de la provincia de Santa Fe, la zona norte y claro, todo lo que es el NOA de la Argentina. Como les comentaba, estamos en el kilómetro 365 de la hidrovía, los volúmenes que opera la hidrovía, la hidrovía opera 10 a 1, carga de bajada a 1, carga de subida, los principales son commodities mineral de hierro, ¿no es cierto?, y granos, por supuesto, sube combustible, fertilizante, cemento, y todo ese tipo de cargas es sumamente interesante para nuestra empresa poder pasar a través de la zona franca. Hoy nosotros operamos prácticamente 600.000 toneladas de transbordo de subida hacia lo que es el hinterland de América del Sur. Nosotros hoy hacemos operaciones ship to ship en este tipo de transbordo directo de barcos a barcaza para toda esta zona de la cuenca del Plata que está creciendo en lo que es tanto en población como en producción, ¿no es cierto?, al ser más competitivos por el río, lo que hace es que el área de siembra se va incrementando, más que nada en las zonas que están más cercanas a la hidrovía, porque es más competitivo contra la salida por camión por la costa este de Brasil, ¿no es cierto?, entonces al ser más competitivo con la hidrovía se genera una ampliación de la capacidad de siempre producción agropecuaria, eso implica que las proyecciones que hay para la hidrovía, el crecimiento de carga que hay, cada vez se van ampliando más, y las prestaciones de servicios que tenemos que tener en cuenta, como viene hablando todo el auditorio, ¿no es cierto?, como viene viendo de todo el evento que se viene mostrando, hay una proyección de los países mediterráneos, de la zona sur de América, que muestra que claramente para el año 2030 hay una proyección de 55 millones de toneladas, que hoy están en 20, entonces eso va a requerir mayor cantidad de instalaciones para hacer este tipo de servicios logísticos. Claramente la zona franca sería uno de los que estaría captando este tipo de operaciones y estaría potenciándose y posicionándose en la zona como un puerto hub, como un puerto franco, ¿cierto? Esta es la modalidad como trabajamos hoy, si queremos verla a modo de incoterm, nosotros operamos directamente de barco a barcaza, casi unas 600.000 toneladas, en este esquema muchas veces en la época de producción, o el barco tiene que esperar a las barcazas, o las barcazas a los barcos, dependiendo de la congestión de los puertos, y la idea es que a partir de la puesta en marcha de la zona franca, a partir de jueves pasado, y obviamente es muy importante para nosotros poder lograr tener el puerto, del cual ya empezamos los estudios de perspectividad, y en unos días más estamos presentando en vías navegables lo que es la ingeniería portuaria para poder habilitarlo. En este tipo de esquema, con la zona franca en el medio, implicaría que haríamos eficiente la logística, de qué manera podríamos bajar las mercaderías a zona franca, y ni el barco ni la barcaza deberían esperar, esto implica que la logística se haría de una manera más conveniente en cuanto a tiempos, se agilizaría mucho la hidrovía también en cuanto al tráfico de embarcaciones, y obviamente la zona franca pasaría a ser una herramienta estratégica de la zona sur de Santa Fe. En esta zona franca, una de las particularidades que tenemos es que se le puede dar valor agregado, no es una zona franca solamente de almacenaje o fraccionamiento, sino también que se le puede cambiar la posición a la zona franca y se le puede dar un valor agregado a la mercadería que se ingresa a zona franca. Esto significa que se puede industrializar y se puede sacar con otra posición a la ancelaria. Bueno, las conclusiones de esta zona franca es que sería una herramienta logística para que pueda agilizar la logística en la hidrovía, poder captar mayores volúmenes de descarga, eso implica mayor productividad para la región, mayor mano de obra, todos los beneficios que traen agregados, la mayor productividad en la región. Bueno, traté de no extenderme tanto, les agradezco, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo que me toca a mí es bastante simple. Nosotros como Cámara Santa Fecina, allá por septiembre del año pasado, vimos con las virtudes de la zona franca, que para mí no es nuevo, porque yo participé en los inicios de la zona franca de La Plata, la primera, estuve muy, muy en los inicios. Entonces, conozco las ventajas de lo que tiene la zona franca. Creo que, sinceramente, la única forma de buscar la competitividad que el gobierno está buscando es abrir el juego y nosotros meternos dentro de la zona franca, obviamente, con socios importantes de atrás, porque lo único que hizo la Cámara Santa Fecina fue el desfronting para empresas argentinas y paraguayas. Esto se llama integración. Esto se llama tratar de competir. No seamos ilusos, hoy no podemos competir desde la industria naval con precio de los países de limítrofe. Es imposible. Las ventajas competitivas que dan las zonas francas son impresiones. Y esto se habla en el mundo. Por eso también vamos a empujar la modificación de la ley de zonas francas, porque esto hay que trabajarlo, lo tiene hoy el oficialismo. Vamos a trabajar muy fuerte con esto, porque creemos que el único camino de poder ser competitivo, obviamente, vamos a encontrar resistencia, como de hecho lo está encontrando el grupo que está encabezando, como habrán visto, están en Paraguay, con posibilidad de puertos, y obviamente aparece el fuerte egoísmo de algunos empresarios argentinos que creen que es solamente negocio para dos o tres y no para todos. Esto hay que hacer una apertura fuerte y esta es la forma de competir. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, tuvo una gran participación en la habilitación de la zona franca. Una gran participación. Diría que casi fue el gestor a nivel nacional. Luego también lo tuvo para lo que se está haciendo en Ramallo, con los futuros puertos que van a ser con un grupo ruso. Y acá quiero agradecer especialmente a Alicia, yo me metí en este tema muy fuerte el año pasado, el acuerdo este va caminando, ya tenemos ingenieros trabajando con el desarrollo, porque ahora viene la etapa más difícil donde le tengo que pedir por favor a la gente de Alicia y a la gente de Nación, acá Gonzalo, toma nota, porque vas a tener que dar una mano grande, con vía navegable, para las habilitaciones que vienen, porque es necesario agilizar las habilitaciones para que los usuarios se puedan instalar. Nosotros estamos trabajando ya con los proyectos para que vamos a hacer un astillero de reparación. Algunos se me van a enojar de la industria naval, yo creo en la reparación, habrán visto las exposiciones anteriores, no hay ninguna posibilidad de que la Argentina sea competitiva en términos de construcción de grandes buques. Ninguna posibilidad, estamos muy lejos. Paraguay tiene por todo concepto 36,5 con cargas sociales, ganancias, nosotros tenemos casi el 70. Lo demás son discursos, son expresiones de voluntad, muy lindo, que vamos a traer los buques a la bandera, ojalá lo podamos traer, tenemos que defender lo poquito que tenemos del cabotaje, los gremios amigos y otros no tan amigos tienen que entender que la única forma de trabajar muy fuerte es sobre los costos. Cuando hablo del costo y hablo de rediscutir los convenios, no hablo de los salarios, sino de las condiciones de trabajo. Esta es una realidad y creo que el gobierno lo está haciendo muy fuerte y vuelvo a agradecer a través de Gonzalo, por favor transmitirle al Ministro de Transporte. Alicia, tu trabajo ha sido impecable, espero que siga siendo impecable y vamos a trabajar muy fuerte para, yo creo que en menos de un año, si nos acompañan con todas las habilitaciones, poder ya estar inaugurando o por lo menos iniciando muy fuerte la instalación del astillero de reparaciones, esto va a ser así y para esto necesitamos de los paraguayos. Esto hay que tenerlo claro, no tenemos que pelearnos con nuestros amigos paraguayos, tenemos que trabajar junto con ellos, juntos, porque si hoy están operando en el puerto de Buenos Aires es porque el puerto les ha brindado posibilidades de ser competitivos y hay que trabajar más sobre la competitividad y en eso estoy seguro que Néstor Gonzalo está trabajando muy fuerte porque necesita el puerto de Buenos Aires fortalecerse cada vez más. Así que nosotros vamos a trabajar desde aquí, de Santa Fe, el corazón de la hidrovía y que estos encuentros que siempre que pensé que eran mucho más que para ser sociedad, para cosas efectivas, hace muchos años que transito por este tipo de encuentros, espero que sean a partir de ahora un puntapié inicial para no escuchar siempre lo mismo y que no se hagan realidad. Así que muchas gracias y Alicia especialmente para vos y para Nación, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar les quiero agradecer a IDR que nos hayan dado este espacio entre Brex para hablar de la zona franca. En lo personal creo que tengo una gran satisfacción de haber puesto operativa a la zona franca de la provincia de Santa Fe. Tuve la oportunidad de tomar todo lo bueno que se hicieron durante 26 años, digo bien, 26 años para dejar operativa la zona franca de la provincia de Santa Fe. Es un enorme desafío. Tenemos 30 años de trabajo en el convenio. En lo personal y por los dos años que tengo la responsabilidad política que me ha dado el gobernador en el Ministerio de la Producción, voy a apostar muy fuerte a fortalecer al ente de control. En la Argentina los entes de control, trabajando juntos y cada uno tomando la responsabilidad que nos confiere los contratos que firmamos los operadores, los entes de control y el Estado para que la zona franca sea toda una realidad de lo que han plasmado recién tanto el representante del operador como los usuarios de la zona franca y de toda la potencialidad que tiene esa zona. Estamos hablando de costos logísticos, estamos hablando de competitividad, estamos hablando de enormes dificultades que tenemos para llegar a esa foto de llegada que a mí me tocó en lo personal discutir en el Congreso de la Nación cuando hicimos leyes para promover la marina mercante y promover la industria naval nacional. Por algo se empieza. Hay que empezar el camino y superar las dificultades. Nosotros empezamos el camino, la pusimos operativa, ahora tenemos que ir paso por paso. En lo personal me voy a ocupar de hacer bien lo que nos compete a nosotros como gobierno y como ente de control. Si todos tomamos este compromiso y vamos a mejorar la competitividad y vamos a poder pensar en un desarrollo, simplemente esto, me quedo en el break para acercar si queremos alguna charla especial, quedo a disposición, pero les reitero el enorme compromiso del Ministerio de la Producción para hacer una realidad de la zona franca. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Alicia Siciliani, Ministra de la Producción de Santa Fe, Miguel Álvarez, Presidente de Cassini, también al Gerente General de PTP Group. Los invitamos a todos ustedes a tomar un café, reconfortante hasta ahora, cuando volvamos, una presentación de prefectura y el último de los paneles, un panel intenso también, desafíos y oportunidades del transporte fluvial en la Argentina, el panel de cierre de este décimo segundo encuentro argentino de transporte fluvial. El café que tomamos ahora es Gentileza de PTP Group. Los esperamos en 15 minutos nuevamente aquí en la sala para retomar el encuentro. Gracias.